¡Aplausos! 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 ¡A los 7 minutos de tiempo adicional! ¡El equipo de Boca lleva la victoria a 4 a 1! ¡Y hasta ahora Boca es el ganador de la liguilla prelibertadores! ¡Torres! ¡A los 53 minutos de aguja, corrida de reloj! ¡Pone el marcador Boca Juniors 4! ¡Y es campeón por ahora el equipo de Boca Juniors de la liguilla! Final, 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 final del partido en el Parque Independencia, observen esto El delirio de la gente de Boca Boca transformó en hazaña lo que parecía imposible de conseguir Boca le ganó por 4 a 1 al equipo de Nulzol Boys Y de esta manera por la diferencia de goles se ha asegurado la liguilla prelibertadores Ganando como visitante en el Parque Independencia Y ahora señoras y señores, Boca Junior da la vuelta olímpica Como corresponde, aplaudido por todo el público El de Boca y el de Nulz, ahí están, señoras y señores La reducida formación futbolística profesional de Boca Junior Recuerden que hubo 3 expulsados Dando la vuelta olímpica en el Parque Independencia Lo vieron a Escalice besando la casaca de Boca Porque se dio el gusto de hacerlo en cancha de Nulzol Boys Y observen Escalice, se saca la casaca de Boca Y queda Escalice con el número 11, casaca de Rosario Central Se dio el gusto Escalice de dar la vuelta olímpica en la cancha de Nulzol Boys Otro de los hechos realmente destacables de esta jornada Donde Boca Junior, que ahora arroja sus casacas A sus simpatizantes, ustedes están observando Los integrantes de Boca quedan con torso desnudo Tras esta hazaña que hicieron realidad